Esto llegó a su final Cuánto te voy a extrañar Hoy que debemos partir Dejarlo todo hasta aquí Y aunque debo continuar Cómo poderte olvidar El recuerdo de ti Está muy dentro de mí Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido, amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llegó a su final Y aunque me hace llorar Hoy me siento feliz Por formar parte de ti Sé que debemos volar Por el momento acabar Te quisiera pedir Que no te olvides de mí Jamás podré Jamás podré reemplazar tu amor Ni repetir lo que logramos sentir Siempre estaré agradecido, amor Tú me has dado lo que siempre soñé Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy te digo adiós Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Cuántas tristezas compartí Mis alegrías Mis alegrías te digo adiós Mis alegrías te las di Y hoy te veo partir Y hoy te veo partir Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Te recordaré cuando salga el sol Cuando escuche nuestra canción Y hoy que me alejaré Necesitas saber que estarás en mi corazón Esto llega a su final Y estarás en mi corazón Siempre en mi corazón Esto llega a su final Y estarás en mi corazón Gracias por ver el video Gracias.